La sangre de Takupay La sangre de Takupay La sangre de Takupay Listo para la retirada, comandante Vamos Bueno, chalanero Bueno, comandante Será que llegó la hora de volvernos a decir hasta la próxima Porque usted por esos ríos Y yo por este monte Segurito que nos vamos a volver a encontrar ¿Quién sabe? Yo sé Hasta la próxima ¡Vamos! ¿Qué broma con mi patrón? No juegues A ver si a cómo le gusta enredarse la vida con la gente ¿Qué fue mujer sin nombre? ¿Por qué entras hacia mi casa? ¿Qué pasó? ¿Qué demonio te trajo así? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Camina, si no quieres palo! ¡Camina! Tranquilo, hijo. Dios no te perdona, hijo. ¡Cállate! 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 ¡Camina! ¡Camina! Ay, pero quédate tranquila, vale, que todavía no te ha pasado nada. Yo no debí regresar. Yo no debí venir hasta después de otra vez. Mira, mija, quédate tranquila. Ven a la guardia, ven a rescatarnos. Será buscar los cadáveres. Porque si nos escapamos de la otra, de esta no nos va a salvar a nadie. ¡Malditos guerrilleros esos! ¡Cállate! 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 Y eso que nadie se pudo escapar para poder ayudarnos ahora. ¡Cállate! ¿Y Catalina? ¿Dónde estará Catalina? ¡Dónde estará! ¡Cállate! 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 Esa me la vas a pagar. Esa imbécil me la va a pagar. ¿Se le van a buscarla? Sí, comandante. Ya sale una columna detrás de la mujer. La quiero viva. para que más allá de la muerte se acuerde de quién es Airo Pastrana. Tú y yo tenemos que hablar. Airo Pastrana. ¡Otra vez, Dios mío! Nos van a violar. Nos van a matar. Ay, ya, Yaní. Nadie nos va a violar. Nadie nos va a matar. Ay, ya, cállate. Que si sigues con esa lloradera, si es verdad que van a hacer con nosotras lo que les dé la gana. Pero bueno, Luclarita, ¿tú no ves que está nerviosa? Tenemos que quedarnos tranquilas, pero todas. Ay, sí, claro, tú te quedas muy tranquila porque segurito aquel traidor de tu novio te va a salvar. Por eso es que te quedas tranquila. ¡Gracias! Bueno, ¿qué pasa? ¡Te voy a matar! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¿Qué necesidad hay, Jairo, de maltratar a una gente que no representa ningún peligro ni para ti ni para nadie? Jairo, ese es una gente honesta, sencilla, trabajadora. Esa es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Toda esta violencia innecesaria. ¿Ah? Este terror por un simple capricho, Jairo. ¿Pero qué va a que te pasa a ti, muchachito? ¿Ah? Te lavaron el cerebro. ¿Quién te lavó el cerebro? La guardia. ¿A ti se te olvida que tú eres un soldado de esta guerra? ¿Qué tú eres un miembro del ejército de liberación? ¿Te vas a amotinear ahora? ¿Ah? Pues si tú llamas el respeto a la gente, amotinamiento. Si tú crees que el valor de las personas, la vida humana, es amotinamiento, entonces sí, Jairo, entonces sí, considerame un amotinado. Es que ustedes lo están escuchando. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? ¿Entonces qué hacen que no actúan? Me vas a tener que matar, Jairo. Me vas a tener que matar. Porque si me das un respiro, si me lo das, te mato, ¿viste? Te mato. La gente como tú, yo la desprecio. La gente como tú, asesina y bandolera. La única consideración que se merecen es la muerte, ¿viste? La muerte, ¿viste, maldito? La muerte, maldito. ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Sáquenlo! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable de todo esto? Quiero que el miserable aparezca ya. ¿Puede saber qué es esa gritadera? Así que eres tú. Eres tú el que se atrevió a robar a mi niña yerichana. Yo expropio que nadie me da la gana. ¿Qué estás haciendo mal, ladrón? ¿Qué estás haciendo mal? Esa es una niña yerichana, comandante. Es mejor no meterse con ella. Es poderosa. Toda la selva le tiene miedo. ¡Pues yo no! ¿Tú sabes lo que yo le hago a las brujas? No te atrevas, hombrecito. No te atrevas. Yo a las brujas las despacho. ¡No te atrevas! ¡Han ritio! ¡Está conmol! ¡Está conmol! ¡Está conmol! ¡Está conmol! Ahora te toca a ti. Tú y tu indio se van a encontrar en el infierno. ¡Levántate, bruja! ¡Obedece! ¿Qué puedes utilizar? ¡No sé, no veo nada! ¡Todo está muy oscuro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ahora nos va a matar a todos! ¡No, Dios mío! ¡No digas eso, vale! ¡Mira, Lola López! ¡Mira lo que está haciendo la gente de tu negocio! ¡No, billecito, desgraciada! ¡Mira lo que pasa por estar arredando a tus traidores! ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Lataron al infierno, mataron a Takupán! ¡El infierno era más niña yorizana! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Sargento! ¿Qué pasa? ¡Este Kupai! ¿Qué pasa? ¡No mataron a los guerrilleros! ¡Y van a matar a Maniña también! ¡A Maniña yorizana! ¿Cómo? ¡Lo van a matar! ¡Levántate, mujer! ¡Obedece! ¡Que te levantes! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sabés lo que le hiciste a Maniña yorizana! ¡Que el mundo es pequeño! el mundo es pequeño para tanta rabia. Porque tú no conoces no conoces la rabia de una niña yerichana. Déjala que se vaya, comandante. Déjala tranquila. Déjala ir en paz. ¡Cállate! 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 ¡Vas a conocer la venganza de una niña yerichana! ¡Te van a faltar muertes! ¡Para tanta rabia y para tanto dolor! ¡Te van a faltar muertes, desgraciado! ¡Cállate! 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 Esta noche tiembla toda la selva. Esta noche es noche de malos presagios. Presagios de muerte. De sangre. Si te ocupás y se muere. Si se muere ese indio. Ahora es cuando vamos a ver lo maluco que nos está rondando. Porque la venganza de la maniña yerichana es negra. ¡Es negra! Y negra como la noche nos va a quedar la vida a todos y a todos los que vivimos en este pueblo. porque nadie nadie nos va a salvar de la venganza de la bruja esa de la maniña yerichana. Está bueno. Está roto. ¿Y carne? ¿Hay cacería? Se puede cazar, León. Hay mucha gente mala en la selva. Mucha gente mala. Esta noche salgo de la chadana y me voy a la encenada del Chihuire. Por allá vi mucho animal grande. Caso uno y lo traigo para tu gente. La encenada del Chihuire queda muy cerca del pueblo. ¿De verdad tú no piensas regresar a San Ignacio? Yo no tengo nada que hacer allá. ¿Y tu mujer? Yo no tengo mujer. Ella te necesita, León. Ella tiene un daño. Ella tiene el aliento del diablo. Escúchame, pues, Cali. Yo entiendo que estás preocupado por Catalina. Pero primero, ella no es mi mujer. Segundo, cuando salí del pueblo la vi muy bien, muy saludable. Así que no te preocupes. De todas maneras, ella tiene ya mucha gente que la cuide. Nadie, nadie sabe nada de Catalina, la Rosabal. Apenas llegaron los guerrilleros, ella desapareció. ¿Qué le puede haber pasado, ah? Bueno, tranquilízate, Dagoberto. De pronto, quién sabe. A lo mejor sospechó lo que estaba pasando y huyó para buscar ayuda. Es muy posible, ¿no? ¿Y tú me pides que me tranquilice con eso? Chico, la Rosabal. Sabes muy bien que esta selva es muy peligrosa. Esa niña sola de noche expuesta a quién sabe qué tipo de peligro. Mira, Dagoberto, el doctor ahí tiene la soncha. Se sabe que en la selva es peligrosa y todo lo que tú digas, pero también se sabe que Catalina no es ninguna tonta. Esa no es tonta. No, Gutiñero, no, chico, por favor, no. No es así. Tú y yo sabemos muy bien que es mucho el guapo que se ha tragado de esta selva. Y Catalina no es tonta, claro que no. Afortunadamente no. Pero anda sola. Seguramente sin armas con qué defenderse. No, chico, no, 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 no puedo tranquilizarme. Catalina es el único que tengo en la vida. Y me duele. Me duele mucho. Pero bueno, San Ignacio del Cocuy, ¿qué te hemos hecho nosotros, chico, para que nos castiguen así? Y lo peor, que la mujer es por allá sola y uno no puede siquiera darle un consuelito, chico. ¿Qué estará pasando allá afuera que hace rato hasta que no se escucha un ruido? Ay, Dios mío. A mí no me gusta para nada este silencio. Seguro ese gente está allá afuera preparando algo horrible para hacernos a nosotros. Ay, no. Ay, mamá, ¿pero dónde están los niños? ¿Qué no están aquí? No sé, hija, no sé. Mira, mijita, tú eres bien desconsiderada. Tú no ves que la mano en gracia no es preocupada por sus hijos. ¡Cállate la boca! Ay, sí. Pegue. Ya está aquí, mamá. No se va a salir los niños. Ay, Dios mío. ¿La dueña del negocio? Soy yo, señor. Venimos a buscar nuestra contribución. ¡Epa! ¡Mírame esto! ¿Y estos dólares? ¿Y estos dólares, señora? Ninguna novedad hasta los momentos, comandante. La gente sigue en su sitio y no ha habido problemas de almotinamiento. ¿Y las casas? Unos hombres se están encargando de eso. En cualquier momento llegan con el informe. ¿Qué pasó con el traidor? Lo arreglaron ya. No se preocupe, comandante, que ese ya recibió lo suyo como usted lo ordenó. Comandante. Le tengo una novedad. La dueña dice que no hay más en el sitio, pero yo creo que no debe hacerle mucho caso a eso. Bueno, esto lo arreglamos después. Y la Miranda. ¿Qué pasó con los hombres que salieron a buscarla? ¿Qué pasó con los hombres? No. No. ¿Qué pasó con los hombres? No, Juanico. Tu maniña nunca había sentido tanto dolor, Juanico. No puedo. No puedo con la tristura, Juanico. No puedo con la tristura, Juanico. Tú no te puedes morir. Tú no me puedes dejar sola, Juanico. Tú no puedes dejar amarilla sola, Juanico. No puedes. No puedes dejar amarilla sola, Juanico. No te puedes morir. No te puedes morir. No te puedes morir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Ricardo, eres tú! ¡Catalina! ¡Ricardo, eres tú! ¡Ricardo, eres tú! ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué andas así? ¿Qué te pasó? Es una tragedia. Es una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Pero qué tragedia? El pueblo. ¿Qué pasó? Los guerrilleros, Jairo Pastrana, tomaron otra vez a Ignacio. No podemos meternos por este raudal porque la Guardia Venezolana reforzó posiciones. Tenemos que darle la vuelta. ¡Tenemos que darle la vuelta! Comandante. ¿La trajeron a la mujercita? ¿Me la trajeron? No, comandante. La columna que salió todavía no ha regresado. Pero encontramos esto. Más dólares. Esto sí está raro. Esto está muy raro. ¿Yo qué pensaba que este infierno no se iba a repetir más nunca? Yo siempre lo he dicho, doctor. En esta selva uno nunca sabe. Esta es tierra de nadie, la Rosabal. El que la agarre es de él. Aquí todo el mundo se asiente con derecho a hacer lo que le dé la gana. Bueno, bueno. Vamos afuera, que el comandante nos está esperando. Vamos, vete, sin agarrarme, no hay necesidad. O es que a ti no te enseñaron a respetar a los hombres. ¡Cállate, perro! ¡Cállate, perro! Yo no sé qué están haciendo en San Ignacio, pero seguro es el mismo infierno de la otra vez. Es cuando vi ese maldito metido en mi baño. Es que me moría. El aliento del diablo. Es el mismo loco de la otra vez. ¿El mismo loco? Sí, Benito. El mismo y más loco aún. Yo pensé que la guardia había acabado con ellos, pero no, ahí están, otra vez en San Ignacio. Bercia, patrón. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Algo tenemos que hacer? Sí, Benito. Hay que hacer algo. Pero lo voy a hacer yo solo. ¿Eh? ¡León! No puedes ir solo. Yo te acompañaré con mi gente. No, pues, Cali. Mejor que no vayas. Te necesito buscando río abajo la guardia. Me va a hacer falta. ¿Y tú, Benito? Sí. Tú me llevas en la Chalana hasta la Ensenada del Chihuire. Ahí me espera. Yo voy contigo, Ricardo. No, Catalina. Quédate con las mujeres. Esto es peligroso. No, es mi pueblo y es mi gente. Yo no los voy a dejar solos. Te espero en la Chalana, Benito. Ajá. Señorita. Señorita. Yo tengo ropa ahí que me regalaron en el pueblo. Vamos, vamos. Es que se puede poner y se va conmigo. Vamos. Señores. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata esto? ¿O va a correr sangre en este pueblo? Y ustedes saben que yo no ando con jueguito. No te me vayas, no te me vayas. No te me vayas. Que María te va a curar. María te va a curar, Juanjo. No, la muerte no le puede quitar, María lo que más quiere. ¿Tú qué has visto? La muerte de cerca, mujer sin nombre. ¿Tú sabes cómo María se siente? Duele, mujer, duele. Duele hasta donde más puede el dolor. Sí, eso es, mujer. No, hombre, ayúdame, niña. Entre las dos lo vamos a salvar. Está Kupayno, no se nos puede morir. Kupayno, no se nos puede morir. Un pueblo donde se cambian cochinos por yuca, gallina por sal y de la noche a la mañana tiene dólares. Billetes verdes, constantes y sonantes. ¿Y de dónde lo sacaron? No me lo piensan decir, ¿verdad? No me lo piensan decir. Porque yo sé que aquí hay más. Sí hay más y no me lo van a decir. No me lo piensan decir. ¿Ustedes quieren a este pueblo? ¿Ah? ¿O ustedes quieren que corra la sangre en este maldito pueblo? Yo sé que aquí hay más billetes. ¿Entonces no me lo van a decir? No me lo van a decir. Entonces que corra un poquito de sangre. A ver si se les ablanda la memoria. Déjenme ver. Déjenme ver con quién empiezo. ¿Será con usted, sargento? Porque a usted lo deben de querer mucho en este pueblo. Bueno, mira. ¡Oh, no! Vamos a dejar esto, Jairo. ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Ok? Vamos a hacer un pacto. ¿Ok? Yo te doy todo el dinero que nos queda pero con una condición. Tú me liberas de este pueblo. Tú me liberas de este pueblo. Yo te doy lo que queda. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Apágalo, Benito. Me esperan aquí y yo voy a ver cómo está la situación. No se muevan de aquí. Esté tranquilo, patrón. Vaya tranquilo que yo me encargo de todo. Yo controlo toda la situación aquí. Ricardo, no cometas ninguna locura, por favor. ¿Cuándo yo he cometido locura? Miren cuánto dinero. Te lo tenías bien guardado, ¿no? Sí, eso es esfuerzo del trabajo, ¿me entiendes? Y de todo. Ahora, libérame este pueblo que ese fue el pacto que acordamos, Jairo. El ejército de liberación no hace pactos con nadie, maestro. ¿Cómo? Agradezca que está vivo. ¿Cómo? Me reparten a esta gente donde quepa. Al que invente algo le vuelan los sesos. Y a ese desgraciado me lo dejan al aire libre. A ver si con el sereno se le quita a los guapos. Desgraciado. Le la vas a pagar, Jairo Pastrana. Me la vas a pagar, maldito. Es muy difícil que seas tú el que te encargues de eso, sucio. Cuando salga el solo, yo mismo te suicido. ¡Se me llevan a toda esa gente de aquí! ¡Vamos! 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 Pero te tranquila, señorita, te tranquila, porque mi patrón va para el pueblo, se encarga de ver qué es lo que está pasando y bueno, sabe qué hacer. Es que eso es lo que me preocupa, Benito. Ese patrón tuyo es tan destemplado que es capaz de hacer cualquier locura. yo no quiero que le pase nada, ¿ves? Tú sabes que esa gente no come cuento, Benito. Tú lo sabes. Bueno, eso también es verdad. Mi patrón le mete al loco de vez en cuando. Pero bueno, el gafo tampoco es. Él tampoco es gafo. Eso sí, tiene los cables medio pelados, pero él sabe hasta dónde. Mire, ¿qué va a ser? ¿Para dónde va usted? Espérame aquí, Benito. Espérame aquí que yo voy a seguir a Ricardo y voy a llegar hasta el pueblo. Yo no voy a dejar a mi gente sola. No lo voy a hacer. Espérame aquí. Señorita, mi patrón dijo que se quedara aquí y que van a regañar a mí. Es que usted dice que mi patrón es loco, pero usted le llevo una morena, ¿oyó? Usted le llevo una morena a mi patrón. Pero yo, me quedo aquí. Pero yo, ¿cómo, cómo, qué? ¡Bercia! ¿Qué fue, mujer? ¿Qué le pasó a Takubay? Fue lo que hicieron, mata. Se me está muriendo, chalanero. Se me está muriendo. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Pero tranquila, ven acá, Luz Calido. Tu mamá dice que en la unión está la fuerza, ¿verdad? Ven acá, ven aquí. Ven acá, ven. Pero vamos a mantenernos juntos y así yo las cuido. No va a pasar nada. Yo las voy a cuidar, ¿ok? Cállese. No vaya a ser que le hagan daño. Bueno, ¿y a cuándo acá te importa que me hagan daño? ¿Te quieres sentar? Siéntate aquí. O aquí. Hágale todos los juicios que usted quiera. Pero yo mismo le voy a dar el placer, el honor de dirigir el pelotón de fusilamiento de su hermano. Noooooooooooon! Noooooooon! ¡Dá, conmai! Noooooooon! ¡Dá, conmai!